No se siente tan bien bonito ¡Suscríbete! Por eso Sandra, Dios es fiel, no importa el proceso que haya que pagar, vale la pena. Y de todas maneras, en medio del proceso, Dios nunca lo deja a uno. A veces parece que es como humillación y todo, pero este nos lo va preparando. ¡Suscríbete!